Música Nos interesa mucho la posibilidad de chicos como muy chiquitos visitando un museo y esta cosa como lúdica que por un lado permite acercarse a su propia experiencia y por otro lado crear un hábito, pensar como a cambiar esta idea del museo como más estático digamos Música Lo atractivo es que vienen los chicos y padres y se tiran al piso y empiezan a contar historias, es fantástico Esto si, esto se me recrea, me lleva mucho a la infancia Es inevitable empezar a montar y a jugar a la vez Música En 1973 por la crisis del petróleo la industria juguetera del mundo tiene que reducir el consumo de plástico En Alemania Hans Beck decide crear una figura humana pequeña Un año después, 1974 presenta al Playmobil que iba a ser uno de los juguetes más vendidos de la historia Música ¿Quién es esta colección? ¿Es la más grande de Playmobil de la Argentina? Así es, la muestra pertenece a Juan Detlof, es el coleccionista más grande de Playmobil en Argentina Y en este momento está mostrando más o menos 2.500 Playmobil y te diría que es el 40% de su colección ¿Cómo elegiste los escenarios? A ver, esto es ciudad por ejemplo, tiempo contemporáneo, ¿por qué esta? Mira, nos pusimos en diálogo con el coleccionista y a partir de lo que él tiene Nos pusimos de acuerdo en generar algo en situaciones de vida cotidiana de la ciudad Elaboramos en conjunto también situaciones de edad media, barcos piratas, un mundo de sirenas, de princesas Y también tenemos ediciones limitadas de Playmobil que no se consiguen en el país Y que son traídas directamente desde el coleccionista Así que fue una decisión en conjunto con él y armar diferentes islas y espacios para todos los gustos Todo lo que se puede ver por acá son como ediciones nuevas Acá sin embargo se ven los que rondan los 40 años han tenido, este Exactamente, bueno acá lo que tenemos son, es variado, tenemos ediciones limitadas Y tenemos también Playmobil vintage, ya te digo, de los indios O tenemos acá en situaciones de trabajadores Esa es la de los bomberos, ese es viejito también, ¿no? Es viejito también, sí, sí, sí Las ediciones limitadas tenemos uno también acá, de cerámica Y después el tamaño de estos Playmobil que no se consiguen acá Y nos pareció fantástico traerlos para que los conozcamos Se interesa esta idea del concepto de coleccionismo privado Que de alguna manera tiene como mucho más reacción para proteger la memoria de las instituciones Digamos, son mucho más rápidos Y en este caso los Playmobil, lo que parecía muy interesante también Es el hecho de que es interesante pensar que en un momento podemos creer este objeto Como algo contemporáneo por un lado Y por otro lado esta idea de que ya tiene cuatro generaciones Y realmente nosotros, digo, nuestra experiencia a partir del patrimonio que tenemos Es mucho más transversal el tiempo Y en este caso es tan contemporáneo que es poder pensarnos en nosotros mismos con nuestros hijos ¿Estás mostrándole los Playmobiles a tu hija? Sí, de mi época y ella a algunos ligó de herencia Pero bueno, estamos viendo toda la colección ¿Te gusta esto? Sí ¿Está bueno? Sí ¿Y a vos qué te produce como mamá que tu hija juegue con lo mismo que jugaste vos? Me encanta Igual esto es enorme, así que es re lindo de ver ¿Padres con hijos viendo Playmobil? ¿Vos tuviste de chica? Sí, sí, tuve Playmobil ¿Y le estás mostrando a tus hijos que tenías? Le estoy mostrando a todos los que tenían ellos, porque yo tenía pocos Ellos tienen más Tenemos bastantes y siempre por ahí cuando éramos más chicos nos tirábamos y armamos casitas o jugábamos ¿Cuántos años tenés? 38 Estás muy cerca de mi edad ¿Cuál era el santo grial de los Playmobiles? El que todo el mundo quería tener Uno, la verdad Te voy a dar una pista, era transitada sobre el agua Ah, una lancha ¿El barco pirata? Un barco pirata, así ¿Estás compartiendo el mismo juguete con tus hijos? Siempre, todos los juguetes comparto con mis hijos ¿Jugaste con Playmobil? Y algunos no los comparto Ah, bueno, está bien Jugué siempre con Playmobil, sobre todo con ese, con el barco pirata que fue... Ah, lo tenés, por fin, uno que me lo dice Y sigue estando el original en la casa ¿Tenés el barco pirata original de los 80? Sí, con los faltantes y todo, pero se sigue utilizando ¿Y ese lo compartís con tus hijos? Sí, 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 no, lo comparto ¿Tienen muchos Playmobil ustedes? Sí, sí ¿Y qué tenés? A ver Un faro, un colectivo y estamos ahorrando para comprar el avión de Playmobil ¿Qué te parecen los Playmobil? Están muy buenos porque todos los detalles... ¿Tenés Playmobil vos? Más de 100 Ah, tenés un montón ¿Qué hay atrás? Dígame, ¿qué hay ahí atrás? Unos indios, los ejércitos, alguien fuerte, un tren... ¿Soldados? Sí, hay soldados ¿Caballos? Sí, aquí hay varios Caballos, pero acá no vi ninguna baja Ojo que este Playmobil gigantesco es solamente para coleccionistas Son ediciones especiales, hay varias acá en el Museo de la Ciudad ¿Sabés que cuando diseñaron el Playmobil se basaron en los esquemas de cómo dibuja la figura humana un nene? Por eso tiene los dos ojos redondos y la boquita siempre sonriente, sin orejas y sin nariz Algo que ha mantenido a lo largo de sus más de 40 años de vida En estos más de 40 años de vida se hicieron 3.000 millones de Playmobil Si los pusiéramos uno al lado del otro, damos la vuelta al mundo tres veces ¿Viste críticas de quien dijera esto no es para un museo? Mira, en principio no, sí sé que se puede pensar esto Pero digamos, nosotros estamos muy convencidos que realmente es un objeto que ya tiene sus años de historia Me parece que desde ese punto tenemos como la guarda de poder pensar que realmente es un objeto histórico Vos podés pensar, no sé, hay una pelota, por decirte una cosa que se me ocurre ahora La pelota tango del 1968, tiene menos tiempo y sí es un objeto histórico Hay como posibilidades de poder enmarcar eso de un lugar mucho más histórico ¡Suscríbete al canal!